Rai Bradbury La sirena del faro Allí adentro, en las frías aguas Lejos de tierra Todas las noches esperábamos la llegada de la niebla Y llegaba Y engrasábamos la maquinaria y encendíamos el faro En la parte de arriba de la torre de piedra Sintiéndonos como dos aves en el cielo gris Macdún y yo emitíamos aquella luz Roja, luego blanca, luego de nuevo roja Para que la vieran los barcos solitarios Y si no veían nuestra luz Entonces siempre estaba nuestra voz El enorme y profundo grito de la sirena del faro Que, estremeciéndose entre los jirones de la bruma Sobresaltaba a las gaviotas Y las dispersaba como mazos de naipes Y hacía que las olas se elevaran y espumearan Es una vida solitaria Pero uno se acostumbra a ella, ¿no? Preguntó Macdún Sí, dije yo Eres un buen conversador, gracias a Dios Bien, mañana es tu turno de bajar a tierra Dijo él sonriendo De bailar con las damas y beber ginebra ¿En qué piensas Macdún Cuando te dejo aquí solo? En los misterios de la mar Macdún encendió su pipa Eran las siete y cuarto de una fría tarde de noviembre La calefacción funcionaba La luz enviaba sus destellos En doscientas direcciones La sirena sonaba a intervalos En lo alto del cuello de la torre No había ni una ciudad En los trescientos kilómetros de costa Solo una carretera Que se abría a paso solitaria A través de una región muerta Hasta el mar Con unos pocos coches en ella Aquella extensión estaba separada De nuestra roca por tres kilómetros De agua fría Y algún barco Los misterios de la mar Dijo Macdún pensativamente ¿Sabes algo de la tormenta de nieve Más endiablada de todo el océano? El mar rodaba y se hinchaba Con un millar de formas y colores No había dos iguales Extraño Una noche hace años estaba aquí Solo Cuando todos los peces de la mar Subieron a la superficie Algo les hacía nadar por aquí Y quedarse en la bahía Temblaban y miraban la luz de la torre Que se ponía roja, blanca, roja, blanca Por encima de ellos De modo que yo podía ver sus curiosos ojos Me quedé frío Eran como una gran cola de pavo real Que se estuvo moviendo hasta la medianoche Luego, sin un solo sonido Se marcharon Aquel millón de peces desapareció Pensé que debían haber venido De todas partes a adorar a algo Muy extraño Pero imagina lo que les debe de parecer La torre Elevándose veinte metros Por encima del agua El dios de la luz Que destella Y manifestándose con una voz De monstruo Nunca volvieron por aquí aquellos peces Pero ¿No crees que Durante un tiempo pensaron Que estaban en presencia de un dios? Me estremecí Miré hacia la extensa pradera gris de la mar Que se extendía hacia la nada Hacia ninguna parte Bueno, la mar está llena Macdun dio Caladas nerviosas a su pipa Parpadeando Llevaba todo el día nervioso Y no había dicho por qué A pesar de todos nuestros ingenios Y de los llamados submarinos Lo seguirá estando diez mil siglos antes De que podamos pisar el fondo auténtico De las tierras sumergidas Los reinos mágicos de allí abajo Y conozcamos el verdadero terror Piensa en ello Allá abajo todavía es el año Trecientos mil antes de Cristo Mientras nosotros desfilábamos con trompetas Alejándonos con paso largo de los siglos Ellos han estado viviendo bajo la mar A veinte kilómetros de profundidad En una época tan antigua Como la estela de un cometa Sí, es un mundo muy viejo Ven, tengo algo especial Que llevo un tiempo queriendo contarte Ascendimos Los ochenta escalones Hablando y hablando Para matar el tiempo Arriba del todo Macdun apagó las luces De la habitación Para que no hubiera ningún reflejo En las placas de cristal El gran ojo de la luz Zumbaba Girando con facilidad Sobre el engrasado eje La sirena sonaba regularmente Una vez Cada quince segundos Suena como un animal ¿No crees? Macdun Inclinó la cabeza Como si se diera la razón Un enorme animal solitario Que grita en la noche Sentado aquí Al borde de un abismo De diez mil millones de años Gritando a las profundidades Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Y las profundidades Responden Sí, seguro que responden No llevas aquí Ni tres meses, Johnny Con que será mejor Que te prepares Hacia esta época del año Dijo examinando La oscuridad y la niebla Viene algo A visitar el faro Las bandadas de peces De las que me has hablado No Se trata de otra cosa He tardado en contártelo Porque podrías pensar Que estoy chiflado Pero Esta noche Ya no lo puedo aplazar más Porque según lo que Señale en el calendario El año pasado Vendrá Esta noche No puedo entrar en detalles Tendrás que Verlo por ti mismo Limítate a estar ahí Sentado Si quieres Mañana podrás Meter tus cosas En la bolsa de lona Y subirte a la motora Para ir Hasta tierra Y coger el coche Que tienes aparcado En el sucio muelle Del cabo Y conducir de vuelta A una pequeña ciudad De tierra adentro Y mantener las luces Encendidas Toda la noche No te haré preguntas Ni te culparé de nada Ya ha pasado tres veces Una cada año Y esta es la única vez Que alguien Ha estado aquí Conmigo Para verificarlo Espera Y presta atención Transcurrió media hora Con tan solo Unos cuantos susurros Entre nosotros Cuando nos cansamos De esperar Magdún Empezó a Exponerme Algunas de sus ideas Tenía ciertas teorías Sobre La sirena Del faro Un día Hace muchos años Un hombre Se detuvo En una fría orilla Sin luna En medio Del sonido Del océano Y dijo Necesitamos Una voz Que llame Desde el otro lado Del agua Que anime A los barcos Haré una Haré una voz Igual A todo el tiempo Y a toda la niebla Que hayan existido Jamás Haré una voz Que sea Como una cama Vacía Al lado de ti Durante la noche Y como una casa vacía Cuando abres la puerta Y como los árboles En otoño Que no tienen hojas Un sonido Como el de los pájaros Volando hacia el sur Gritando Un sonido Como el viento En noviembre Y el choque De la mar Contra la dura orilla Fría Haré un sonido Que sea tan solitario Que nadie Lo pueda echar en falta Que todo El que lo oiga Sollozará Con el alma Y los hogares Se encontrarán calientes Y estar dentro de ellos Les parecerá lo mejor A todos los que lo oigan En las ciudades lejanas Haré un sonido Y un aparato Y todos los que lo oigan Sabrán De la tristeza De la eternidad Y de la brevedad De la vida La sirena del faro Sonó He inventado esta historia Dijo Maktun Tranquilamente Para tratar de explicar Por qué Esa cosa Sigue viniendo al faro Todos los años La sirena La sirena la llama Creo Y entonces Viene Pero Dije yo Chst Dijo Maktun Mira Señaló con la cabeza A las profundidades Algo nadaba En dirección A la torre Era una noche fría Como he dicho En la cúspide de la torre Hacía frío La luz iba y venía Y la sirena Llamaba y llamaba Entre la niebla Apenas se divisaba nada En la distancia Pero el mar profundo Avanzaba en su camino Hacia la noche De la tierra Llano y silencioso Del color del barro gris Aquí estábamos Dos hombres solos En la alta torre Y allí Muy lejos Había una Ondulación Seguida de una ola Una elevación Una burbuja Un poco de espuma Y luego En la superficie De la fría mar Asomó Una cabeza Una cabeza Enorme Negra Con unos ojos Inmensos Y a continuación Un cuello Y luego No Un cuerpo No Más y más Más y más Cuello La cabeza Se alzó Un total De doce metros Por encima del agua Sobre un esbelto Y hermoso Cuello negro Solo entonces Apareció el cuerpo Igual que un islote negro De coral y conchas Y cangrejos Que brotaba De las profundidades Hubo un temblor En la cola En total Desde la cabeza A la punta De la cola Calculé Que el monstruo Medía unos Cinco o treinta metros No, no, no No sé lo que dije Dije algo sin duda Tranquilo, chico Tranquilo Susurró Macdum Es imposible Es imposible Dije yo No, Johnny Nosotros somos Los imposibles Eso es Como ha sido siempre Desde hace diez millones De años No ha cambiado Somos nosotros Y la tierra Los que Hemos cambiado Volviéndonos imposibles Nosotros Aquello Nadaba lentamente Y con gran Majestuosidad Por las gélidas Y oscuras aguas La niebla Iba Y venía Sobre aquello Borrando momentáneamente Su forma Uno de los Ojos Del monstruo Recibió Y despidió Un reflejo De nuestra Inmensa luz Roja Blanca Roja Blanca Como un disco Que mantenido en alto Enviaba un mensaje En un código primitivo Era tan silencioso Como la niebla Entre la que nadaba Es parecido a un dinosaurio Me encogí Aferrándome A la barandilla De la escalera Sí Uno de esa especie Pero Pero No No desaparecieron No Solo se ocultaron En las profundidades En lo más profundo De lo más profundo De la más profunda Profundidad Ahora solo es Una palabra Yoni Una palabra Nada más Pero Dice mucho Las profundidades Hay toda la frialdad Y oscuridad Y profundidad Del mundo En una palabra Como esa ¿Qué vamos a hacer? Hacer Dedicarnos a nuestro trabajo No nos podemos ir Además Aquí estamos Más a salvo Que en cualquier barco Que trate de llegar A tierra Esa cosa Es tan grande Como un destructor Pero ¿Por qué viene Hacia aquí? Al momento siguiente Tuve la respuesta Sonó la sirena Y el monstruo Y el monstruo Respondió Llegó un grito Desde un millón De años De agua Y de niebla Un grito Tan angustioso Y solitario Que me hizo vibrar De la cabeza A los pies El monstruo Le gritaba A la torre La sirena Sonaba El monstruo Volvió a rugir La sirena Sonó de nuevo El monstruo Abrió su boca De grandes dientes Y el sonido Que salió De ella Fue el sonido De la propia sirena Del faro Solitario Y enorme Y lejano El sonido De El aislamiento De un mar Sin vistas De una noche Fría De la Separación Ese era El sonido Sabes ya Por qué Viene aquí Susurró Macdun Asentí Con la cabeza El año Entero Yoni Ese pobre Monstruo Está allí Tumbado Muy lejos A miles De millas Mar adentro Y puede que A 30 kilómetros De profundidad Esperando Este momento A lo mejor Tiene un millón De años De edad Esa criatura Piensa en ello Esperando Un millón De años Tú no podrías Esperar Tanto Puede que sea El último De su especie Quizás sea así En cualquier caso Imagínate Vinieron los hombres Y construyeron Este faro Hace cinco años E instalaron Esta sirena Y la sirena Sonaba Y sonaba Y llegó Hasta el sitio Donde tú Estabas enterrado En el sueño Y los recuerdos Y los recuerdos De un mundo En el que había Miles Como tú Pero ahora Estás solo Totalmente solo En un mundo Que no está Hecho para ti Por lo que Te tienes Que ocultar Pero el sonido De la sirena Está a ti Está a ti borrado Y empiezas A levantarte Despacio Despacio Te alimentas De grandes bacalaos Y de pececillos De ríos De medusas Y te levantas Despacio Durante los meses De otoño Durante todo septiembre Cuando empiezan Las nieblas Todo octubre Y la niebla sigue Y la sirena Todavía continúa Llamándote Y luego A fines de noviembre Después de Presurizarte Día a día Unos metros Más arriba Cada hora Estás ya cerca De la superficie Y sigues vivo Tienes que ir despacio Si salieras A la superficie De repente Explotarías Y después Muchos días Nadando Hacia las frías Aguas Del faro Y ahí estás Ahí afuera En la noche Johnny El monstruo Mayor De la creación Y aquí está El faro Llamándote Con un cuello Tan largo Como tu cuello Que asoma Por encima Del agua Y un cuerpo Como tu cuerpo Como tu cuerpo Y lo más importante De todo Una voz Como tu voz Entiendes ahora Johnny Lo entiendes La sirena Del faro Sonaba El monstruo Contestó Yo lo veía Todo Lo sabía Todo El millón De años Esperando Solo Esperando A que volviera Alguien Que nunca volvió El millón De años De aislamiento En el fondo Del mar La locura Del tiempo Allí abajo Mientras Mientras los cielos Se despejaban De aves reptiles Los pantanos Se secaban En las tierras Continentales Y los hombres Corrían como hormigas Blancas Sobre las colinas La sirena Del faro Sonaba El año pasado Dijo Magdún Esa criatura Nadó Dando vueltas Por ahí Dando vueltas Sin parar La noche entera No se acercó Demasiado Me dije Que era porque Se sentía desconcertada Puede que Asustada Y un tanto Enfadada Después de haber Hecho tanto trecho Pero al Día siguiente Inesperadamente La niebla Se levantó Salió el sol El cielo Se tornó azul Como el de un cuadro Y el monstruo Se alejó Nadando Del calor Y del silencio Y no volvió Supongo que Ha estado Dándole vueltas Al asunto Todo el año Pensando en ello Desde todos Los puntos de vista Ahora el monstruo Solo estaba A unos cien metros De distancia Y él Y la sirena Se gritaban Entre sí Y la luz Lo alcanzaba Y los ojos Del monstruo Eran de fuego Y hielo Esa es su vida Dijo Magdun La de quien Siempre espera A alguien Que nunca vuelve La de quien Siempre ama A alguien Más de lo que Ese alguien Lo ama A él Y al cabo De un tiempo Quiere destruirlo Para que no pueda Volver a hacerle Daño A él El monstruo Se dirigía Rápidamente Hacia la torre La sirena Sonaba Vamos a ver Lo que pasa Dijo Magdun Desconectó La sirena El momento De silencio Que siguió Fue tan intenso Que oíamos Nuestros corazones Latiendo En la zona Acristalada De la torre Oíamos Incluso El girar De la luz El monstruo Se detuvo Permaneció Inmóvil Sus ojos Como faroles Parpadearon Su boca Se abrió Soltó Una especie De rugido Como un volcán Volvió la cabeza A uno y otro lado Como si buscara Los sonidos Que se habían Desvanecido En la niebla Miró Hacia el faro Volvió A soltar Un rugido Luego Sus ojos Despidieron Fuego Se encatizó Golpeó El agua Y se lanzó Hacia la torre Con los ojos Llenos De una ira Atormentada Magdun Grité Conecta La sirena Accionó El interruptor Pero aún así El monstruo Siguió Hirviéndose Distinguí Sus gigantescas Garrras Y una membrana Escamosa Parecida A la de un pez Que brillaba Entre algo así Como Unos dedos Que agarraban La torre El enorme ojo Del lado derecho De su angustiada Cabeza Brillaba Ante mí Como un barreño En el que yo podía Ir a parar Gritando La torre se estremeció La sirena Daba gritos El monstruo Daba gritos Tenía asida la torre Y golpeó el cristal Que se hizo añicos Encima de nosotros Magdun me cogió Del brazo Abajo Dijo La torre se balanceaba Temblaba Y empezó a ceder La sirena Y el monstruo Rugían Nos apresuramos Escaleas abajo Casi Resbalando Rápido Rápido Llegamos al piso Inferior Cuando la torre Se hundía Sobre nosotros Nos metimos En el pequeño Cuarto de piedra Que había Debajo De la escalera Se produjeron Un millar De impactos Cuando las piedras Se vinieron Abajo La sirena Se interrumpió Bruscamente El monstruo Arremetido Contra la torre La torre Cayó Magdún y yo Seguíamos arrodillados Sujetándonos Con fuerza Mientras nuestro mundo Explotaba Luego Todo terminó Y no había más Que oscuridad Y el rumor De la mar Al batir Contra las piedras Sueltas Eso Y otro sonido Escucha Dijo Magdún Con calma Escucha Esperé un momento Y entonces Empecé a oírlo Primero un enorme Aspirar de aire Y luego El lamento La perplejidad La soledad Del gigantesco Monstruo Se cerró Sobre nosotros De tal manera Que el apestoso Hedor De su cuerpo Llenó El aire A tan solo El espesor De una piedra Del cuarto Donde estábamos El monstruo Boqueaba Y gritaba La torre Había desaparecido La luz Había desaparecido La cosa Que había llamado Al monstruo Desde la distancia De millones De años En las que se encontraba Había desaparecido Y el monstruo Abría la boca Y emitía Unos sonidos Potentes Los sonidos De la sirena Del faro Una y otra vez Las tripulaciones De los barcos Mar adentro No verían la luz No verían nada Solo oirían el sonido Y eso les llevaría a pensar Ahí está El sonido solitario La sirena de la bahía De la soledad Todo va bien Doblemos el cabo Y así siguió Durante el resto De aquella noche Dos El sol calentaba Brillante y amarillo A la mañana siguiente Cuando nuestros salvadores Vinieron a sacarnos De debajo de las piedras Se hundió Eso es todo Dijo Mactun Seriamente Notamos unos golpes De las olas Y se vino abajo Me pellizcó el brazo No se veía Nada extraño El océano Estaba tranquilo El cielo azul Lo único especial Era Un tremendo hedor Como a algas Causado por la materia gris Que cubría las piedras De la derribada torre Y las rocas De la orilla Las moscas zumbaban El océano Limpiaría poco a poco La orilla Al año siguiente Construyeron un faro nuevo Pero para entonces Yo había encontrado Trabajo en una ciudad Pequeña Me había casado Y tenía una casita caliente Que brillaba amarilla En las noches de otoño Con la puerta bien cerrada Y la chimenea Soltando humo En cuanto a Mactun Era el encargado Del nuevo faro Que había sido construido Siguiendo sus indicaciones Con cemento armado Por si acaso Dijo El faro nuevo Estuvo terminado En noviembre Fui a verlo A última hora De la tarde Y aparqué el coche Y miré al otro lado De las aguas grises Y escuché el sonido De la nueva sirena Una vez Dos Tres Cuatro veces Por minuto Allá lejos Y el monstruo Nunca volvió Se ha ido Dijo Mactun Regresó a las profundidades Aprendió que en este mundo No se puede amar demasiado a nada Se fue a las profundidades más profundas A esperar Otro millón de años Ay, pobre de él Esperando y esperando Mientras el hombre llegó A este lastimoso planeta Y aquí sigue Pero él continúa Esperando Y esperando Me quedé sentado en el coche Escuchando No distinguía el faro Ni la luz De la bahía De la soledad Solo oía La sirena La sirena La sirena Sonaba igual Que la llamada Del monstruo Permanecí allí sentado Tratando de encontrar Algo que decir Leído e interpretado Por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar La sirena Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.